San Pedro Cholula va por buen camino, así lo refrendó el presidente municipal José Juan Espinosa al rendir su segundo informe de gobierno al frente de este pueblo mágico. Acompañado del gobernador del estado Rafael Moreno Valle, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano Dante Delgado, además de senadores, diputados, empresarios y rectores, José Juan Espinosa reiteró su objetivo, apoyar a los ciudadanos y brindarles un gobierno transparente y cercano. Lucharemos para garantizar una mejor calidad de vida en nuestro municipio. Para lograrlo, fortaleceremos la economía local, utilizando primero lo que se hace y produce en esta tierra. Cholula, sin lugar a dudas, es sinónimo de lucha, de amor y defensa de lo que nos heredaron nuestros ancestros. Durante este segundo periodo se consolidaron varios programas que han permitido poner el ejemplo de un buen gobierno. Como presupuesto participativo, gobierno cercano. Donde se realizaron jornadas de atención ciudadanas. Ciudad de 10, con la entrega de útiles, tenis y mochilas. Así como programas sociales para quienes más lo necesitan, como Abrígate Bien. Les doy mi palabra que rumbo al 2018, año en el cual se renovarán los tres niveles de gobierno, mantendremos el ritmo de trabajo. Incluso lo aceleraremos, porque contamos con un equipo de hombres y mujeres, ciudadanos todos, que comparten la visión para construir la ciudad de bien que queremos. Porque estoy convencido que también desde Cholula, el futuro se construye a partir de hoy. Además se recuperaron grandes inmuebles públicos como la Casa del Caballero Águila, y se inauguraron espacios recreativos como el Complejo Cultural Cholulteca. Los convoco a que seamos parte de la ciudad de bien, que cimentada en su pasado no le tiene miedo al cambio para construir el futuro con dignidad. De la Cholula decidida a trascender y dejar huella. Tenemos claridad de rumbo, tenemos que consolidar una ciudad de bien, porque en San Pedro Cholula vamos por buen camino. Con imágenes de José Luis Cortés, Cintia Coleote, Azteca Noticias.